¡Vamos! 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 ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Se me quiere, sube arriba, porque soy dominicana Cuando los papás no miran, yo les doy más cana Cuando salgo de esta casa, la sangre me hierve Y en mi corazón yo tengo 11 de septiembre Con esa calor, las ganas de rodar Y rodar por la muerte siempre ha sido mi lugar Lo que quiero es beber, lo que quiero es gozar Pásame a buscar, pásame a buscar Pásame a buscar en la bicicleta tuya Como la de Juanjo, que no haga bulla Pásame a buscar en el merced de tu abuela Se los regaló tu y yo cuando ella era buena Pásame a buscar en tu patineta Pa' que hagamos truco la noche completa Pásame a buscar, pásame a buscar Pásame a buscar, pásame a buscar Pásame a buscar, pásame a buscar, pásame a buscar Pásame a buscar, pásame a buscar, pásame a buscar Yo lo que quiero es meter de mano En la carretera, hace a piñones Y que loco quise, no cante canciones Y aunque todo boricua quiera Acaba conmigo en el cerebro Que llegamos vivos, el pan no me chupó Que somos dos, tú y yo Y que llegando a Mayagüez Los tiburones me dijeron Tú me estabas que pelando con un toyota Con estos ojos y esta bocota Pásame a buscar, pásame a buscar 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 Pásame a buscar, pásame a buscar, pásame a buscar Pásame a buscar, pásame a buscar, pásame a buscar ¡Gracias!